El secretario de Gobierno de Montería dejó claro que en lo que respecta al anuncio del presidente Iván Duque en el pasado taller Construyendo País sobre traer a Montería las cámaras de seguridad con reconocimiento facial, que éstas solo podrán darse siempre y cuando la adquisición o presupuesto para las mismas sea apoyado desde el Gobierno Nacional. Tengo que ser muy realista frente a este aspecto, es muy importante que Montería siga trabajando en materia tecnológica. Nosotros tenemos 170 cámaras, de las 170 cámaras como techo por el tema de comunicación y logramos instalar una fibra óptica, logramos, ellas fluctúan y ustedes saben de tecnología y saben lo complejo que es sostener un CCTV en toda la ciudad, nosotros logramos 143 cámaras en promedio. El funcionario dejó claro que estas cámaras son costosas, ante lo cual el presupuesto del municipio no podría asumir dicho valor por sí solo. Yo pienso que ya en lo que nos falta es muy difícil que este tipo de cámaras, que es un tipo de cámaras que son traer del exterior y que son implementadas en municipios con músculos financieros muy altos, acaba de ser premiado Medellín. Nosotros tengo que confesarlo, excepto que el Gobierno Nacional le ayude al Gobierno que viene para instalar este tipo de cámaras, es muy difícil y con recursos propios se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.